El Ministerio de Defensa ruso afirma que sus fuerzas han atacado almacenes militares en Ucrania que contenían suministros de armas y equipos extranjeros. También asegura que las fuerzas terrestres han repelido ataques de militares ucranianos desde múltiples direcciones, incluyendo Donetsk y Zaporilla. Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania declaró que sus fuerzas aéreas y de artillería han atacado múltiples objetivos rusos, incluidos puntos de reunión de militares, centros de mando y depósitos de municiones. El ejército ucraniano también ha atacado un puente entre Gersón y Crimea con el objetivo de cortar los suministros militares rusos.